Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al Devocional de hoy. Hoy es el día jueves 22 de junio. Vamos a ver la Palabra de Dios en el Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 36, con el título, El Evangelio, la encarnación, crucifixión y resurrección de Jesús. Llegamos a la segunda parte del primer discurso, el primer sermón de Pedro. Y aquí Pedro se enfoca en la persona de Jesucristo. Vamos a ver la Palabra empezando en el versículo 22. Dice la Palabra de Dios así. Darones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, darón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En los primeros tres versículos del pasaje de hoy encontramos estos tres puntos claves. La encarnación de Jesús la encontramos en el versículo 22. Jesús Nazareno. Jesús siendo la segunda persona de la Santa Trinidad, se humilló, se encarnó, vino a esta tierra como un hombre nazareno con carne y sangre y huesos como nosotros. Jesús Nazareno se encarnó, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces Jesús se encarnó, pero él no fue cualquier hombre. Él fue 100% humano y 100% divino. Entonces aquí vemos la encarnación y la infinita humillación de Jesucristo al venir aquí a esta tierra. Luego vemos en el versículo 23 que Pedro exalta la soberanía de Dios. Dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue Dios el que hizo todo esto. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de iniguos crucificándole. Entonces Jesús, el hijo de Dios, se humilló a tal punto que se encarnó, pero de ahí fue crucificado. Fue ejecutado de una forma humillante sobre la cruz del Calvario y él murió. Entonces vemos aquí la encarnación, vemos la crucifixión y la muerte de Jesús. Luego vemos en el versículo 24 al cual Dios, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vemos como aquí Pedro habla con sencillez y habla también con convicción, que él está al 100% convencido que esta es la verdad. Ahora es increíble hermanos que hace 40, 50 días de lo que estamos leyendo el día de hoy, Pedro negó a Jesús, Pedro huyó, Pedro dijo yo no conozco a ese hombre. Pero después de ver a Jesús crucificado delante de sus ojos y resucitado en poder y gloria, Pedro está convencido. Dice este Jesús, yo lo he visto, yo conviví con él, yo comí con él, yo lo negué tres veces y él mismo me dijo que lo iba a negar, pero él me restauró. Él me dijo, Simón hijo de Jonás, tú me amas más que estos. Me preguntó tres veces y me restauró. Entonces este mismo Pedro que fue cobarde, pero que fue el primero de los discípulos en que porque fue el primero en caminar sobre el agua, fue el primero en confesar su fe en Jesucristo, fue el primero también tristemente en negar a Jesús, pero fue también el primero en ser restaurado por el Señor. Señor, entonces como el primero de los discípulos y los apóstoles, él se levanta valientemente y predica este evangelio. Él habla claramente, concisamente acerca de la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y luego después de hablarles claramente de quién es Jesús y lo que él ha experimentado y lo que él ha visto de Jesús, él da fundamentos bíblicos. Él, como vimos en el pasaje de ayer, guiado por el Espíritu Santo y saturado de la palabra de Dios, da razones bíblicas por las que él está convencido que Jesús es el Mesías. Y aquí está hablando a israelitas, a judíos, dice aquí varones israelitas. Entonces aquí él cita las sagradas escrituras hebreas. Dice, porque David dice de él, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y les dije en el pasaje de ayer que Pedro estaba tan saturado de la palabra de Dios que él podía citar de diferentes pasajes bíblicos. En el pasaje de ayer vimos la palabra en Joel 2, 28 al 32. Aquí Pedro cita primeramente el Salmo 16, versículos 8 al 11, que es un Salmo quizá no muy conocido, pero de ese Salmo, el Salmo 16, Pedro puede sacar pasajes que hablan de que Jesús no murió, sino que él fue resucitado. Vemos aquí, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús sí murió, pero no quedó muerto. Él resucitó en poder. Entonces aquí cita el Salmo 16, versículos 8 al 11, para hablar de la resurrección de Jesús. Y dice, mire, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Él dijo estas cosas, que él no vería corrupción, pero nosotros sabemos muy bien que él murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice aquí Pedro, David no estaba hablando de su persona, no estaba profetizando de su propia vida. sino del que vendría después de él, el Mesías. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces Pedro dice aquí, David estaba profetizando de uno que vendría después de él, de su linaje, Cristo Jesús, el Mesías. Aquí podemos comprobar la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento, dice Pedro. Y esto solamente es un cumplimiento de esa profecía. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí Pedro dice, esta no es una leyenda, no es una fantasía, es real. Es historia, nosotros vimos a Jesús, yo lo palpé, lo toqué, yo comí con él, él me enseñó, yo vi sus milagros, vi cómo él fue crucificado y luego lo vi resucitado en poder. Y luego aquí cita otro salmo, un salmo 110, versículo 1. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice, no se sorprendan, esto es el cumplimiento de todas estas profecías. Luego dice en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, Pero él mismo dice, en el Salmo 110, versículo 1, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí Pedro está diciendo, David no fue exaltado a la diestra de Dios. Si ustedes, hermanos, se acuerdan del creo de los apóstoles, Jesús está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, exaltado en gloria. Y Pedro dice, David murió, fue sepultado, él no fue exaltado. Aquí igual la vida está profetizando de su descendiente Jesús, que sería exaltado, no solamente resucitado, sino que exaltado. Y luego dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vaya una presentación clara y concisa del Evangelio. Una presentación bíblica, basada en las Sagradas Escrituras, y de su propia experiencia, un testimonio veraz, sencillo, directo y claro. Luego veremos en la tercera parte del discurso de Pedro, que los judíos entonces dicen, ¿qué haremos? Y Pedro los invita a arrepentirse y a confesar su fe en Cristo Jesús. Ya aprendemos del pasaje de hoy. Hermanos, tenemos que estar siempre preparados para dar una presentación clara y concisa del Evangelio. A veces nosotros tratando de compartir el Evangelio con la gente, nos confundimos a nosotros mismos y luego lo confundimos aún más a las personas que estamos tratando de evangelizar. No tiene que ser tan complicado. Les hablamos de Cristo Jesús, incluyendo estos tres puntos básicos e indispensables. Su encarnación, su crucifixión y su muerte, y su resurrección, su exaltación. Y luego después de presentarles la persona de Cristo Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros, invitarles a confiar plenamente en Él. Hermanos, para empezar el día de hoy, quiero que oramos de esta manera. Oh Dios, ayúdenos a entender el Evangelio claramente y a compartir estas buenas nuevas de Cristo Jesús con todas las personas. Ayúdenos a presentar el Evangelio de una forma clara y concisa, de una forma bíblica, una forma práctica, que les llegue al corazón a las personas, que les toca la mente, que les trae entendimiento y convicción. Úsanos como instrumentos de bendición para compartir estas buenas nuevas de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía. Esta es la misma tochga, la familia Antioquía. Gracias.